Un agente de la PNC resultó lesionado cuando se encontraba con tres elementos de la Fuerza Armada realizando un control rutinario en la zona de Apopa. Según la versión preliminar de la policía, el hecho ocurrió durante un procedimiento en el que detuvieron un microbus de la Ruta 38, en el que viajaba una persona con apariencia de pandillero, al que procedieron a registrar. Al parecer, mientras hacían el registro, el hombre tomó el arma del oficial y realizó varios disparos, lesionando al agente en el rostro. Presuntamente, los militares que se encontraban con él habrían reaccionado para auxiliarlo, situación que permitió que el sospechoso escapara. La PNC montó un amplio operativo de búsqueda en la zona utilizando el helicóptero de la corporación. Sin embargo, no se logró la captura, aunque sí se retuvieron a tres personas en vías de investigación. Según la información preliminar, el miembro policial fue estabilizado en un local de la Cruz Roja salvadoreña y luego trasladado a un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Con imágenes y reporte de Melvin Rivas, este es un informe de la prensagrafica.com.